Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya he terminado. Hay una mancha, Teddy. Esa mancha de sangre no sale por mucho que se lave. Supongo que Carras tu paga, ¿eh? ¿Qué dijimos? ¿Cuatro tragos? Cinco. Everett, quedamos en eso. Cinco. Tienes buena memoria, Teddy. Sobre todo para la bebida. ¿Seguro que quieres cinco? Teddy Boy, el borracho del pueblo, se esconde detrás de una botella. Pero este terrible refugio quedará hecho añicos cuando sea propietario del revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal, va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos no poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. Espera, espera. ¿Por qué? No es más que... La resurrección de Joe Willard. Si le quedamos ahí, morirá de una pulmonía. Sería lo mejor para él, estoy seguro. ¿Papá? Está bien, como quieras. Le ayudaremos, señor Boy. Vamos, Teddy, vamos. Sheriff Bond, son Howard Spence. Estaba tirado en la calle. Edma tiene debilidad por los perros abandonados. No te dejaba dormir esta gente, ¿eh, Teddy? Al menos tendrás una cama seca. No está herido, límpiale un poco, Rolly. ¿Es que se va a la guerra, Frank? Solo tomo precauciones, Howard. Me dijeron que la banda de Gunn estaba en la región. Pero creo que han ido al sur. ¿Al sur? Bueno, eso es... Es un alivio. Pues, yo no lo sé. Pero, ¿qué ocurrirá si vienen? Sí, ¿qué ocurrirá? ¿Qué vamos a hacer? Son unos asesinos. Son unos salvajes. ¿Quién va a protegernos? Eso digo yo. ¿Eh? Ya se lo he dicho. Al parecer, esos bandidos ya no se encuentran por aquí. Eso no me hará dormir más tranquilo. Escuchen, amigos. El sheriff de Talbot ha dicho que se han ido al sur. Cuidado. Teddy, Teddy, cuidado. ¿Pero qué ocurrirá si vienen? Sí, sí. Lo único que puedo hacer es darles consejo. Vayan a casa y pónganse a rezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Vamos, repítelo. Te dije que cerraras con llave. Ya está bien por hoy, Homer. Vete derecho a casa. No he visto hoy a ningún forajido. Ojalá no los veas. Adiós, señorita Emma. El sheriff dice que no hay por qué tener miedo. Sí, claro. Es probable que el ejército haya acabado con los hombres de Gant. El espíritu ya está. No hay por qué terreno. Muy bien, señores. Todo esto es nuestro Nos llevaremos todo lo de valor Y luego destriparemos este pueblo como un pescado ¿Quién es usted? La ley Tienen un pueblo encantador ¿Sabe lo que haremos? Mis amigos y yo seremos los amos un par de días No puedo dejar que lo hagan No hemos pedido su permiso Esto no tiene por qué acabar en un baño de sangre Todo acaba siempre en un baño de sangre ¿Qué vamos a hacer? Toda la gente huirá Y nosotros también ¿Huir? Quizá haya alguna posibilidad de salir ¿Dónde están las mujeres de este pueblo? Habrán huido al enterarse de que venías tú Voy a buscar una Whisky cantinero Mis hombres tienen sed Diez centavos el trago Será mejor que nos vayamos ¿No sabes quién soy? Dandy Jack Gant Muy bien Pero quizá no has oído Que dondequiera que me place La bebida la paga la casa Está bien No les cobraré Una actitud amistosa siempre es de agradecer Papá ¿Papá? ¡Abre! ¡Abre! ¡No escaparás! Necesito ayuda ¡Muy bien! ¡No! 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 No, no, no! ¡No! 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 Está muerto. Sí... No sé quién es. Han tomado la ciudad Los bandidos pegan No se han enterado, Teddy Nos matarán si nos cubren esto Nos matarán de todas formas Usted Usted fue quien me ayudó anoche La llevaré a casa Teddy Gracias Muchas gracias Bueno, ¿y cuántas más van a venir? ¿Vamos a escapar? Puede que algunos lo hayan conseguido Pero yo vi cómo mataban a Jay Battle y a su hijo delante de su casa Han cortado el telégrafo No hay forma de salir del pueblo No tiene sentido pedir ayuda Por favor, Flynn Guarda el arma Te dije que no salieras de casa Uno de esos bestias entró en casa e intentó Teddy Boyd lo mató Gunn matará a gente del pueblo por eso Si ese hombre atacó a mi hija, Teddy hizo bien matándole Teddy Boyd Meyers Y 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 Bienvenido. ¿A qué debemos el placer? Debe ser el alcalde. He venido a limpiar Everett. Ahora no. Me hace... Mucha falta un trago. Teddy, puétele aquí. ¿Es un trago lo que quieres? Pues tómalo, Teddy. ¿Me has oído? ¿Quieres un trago? Yo te lo daré. Ven a buscarlo. Oh, vaya. Mira lo que has hecho. ¿Sabes? Si hay algo que me molesta mucho, es desperdiciar un buen whisky. Así que... Ponte ahora mismo de rodillas y lámelo. No tengo tanta sed. Yo creo que sí. Vamos, lámelo todo. No. 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 No te conozco. No. No. soy yo. Todos los borrachos parecen. Déjale en paz. Teddy Boyd no puede hacerle daño. ¿Por qué la toma con un hombre así? ¿Qué pasa? Es que prefieres que te pegue a ti. No tiene por qué pegar a nadie. Todos estamos cooperando. Eso sería un suicidio. Son más de diez hombres. Todos asesinos acabarían con nosotros. Flynn, no podemos quedarnos así de brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo aquí, Teddy? Han dejado al Serif Bond tirado en la calle. Lo sabemos, Teddy. Y Jackant acaba de pegar a Everett. Estábamos hablando sobre lo que podríamos hacer. Hablar no sirve de nada. Solo hay... Una respuesta. Estamos intentando celebrar una reunión. Teddy, ¿cuál es la respuesta? Hay que matarlos a todos. Va. ¿Y de cuántos te vas a encargar tú, Teddy? Ya he quitado a uno de en medio. ¿Ustedes a cuántos? Agradecemos tu preocupación, pero no somos pistones. Yo lo fui. Mi... verdadero nombre... es Joe Wheeler. Y mi verdadero nombre es Jesse James. A la cabeza de Joe Wheeler se le puso... Mil dólares. Ojalá fueras tú. No me vendría mal el dinero. Willy murió hace mucho tiempo, Teddy. Simulé mi muerte. ¿Por qué? Para venir aquí y ser el borracho del pueblo. Sí, así fue. Mira, sí que tienes buenas intenciones, Teddy, pero... El seripón Everett y algunas personas más... se han portado bien conmigo. Haré lo que pueda por ayudar. Creo que eres tan pistolero como yo. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo escuchando a este miserable borracho? Teddy, vete a casa y duerme un rato. Intenta mantenerte al margen de esto. Anda. Vete. Vete. Ya... Lo saben. Soy... Joe Wheeler. Repugnante. ¡Vamos! Repugnante. ¡Teddy! ¡Teddy, soy yo, Emma! ¿Qué hace aquí? No debería haber venido. Vuelvo a su casa. Yo le creo. Y si es quien dice ser, entonces... Fui ese hombre hace tiempo. Ahora ya no podría hacer mucho por ustedes. ¿Qué le pasa? Nos ocurre a los borrachos. Si estamos mucho tiempo sin beber. Donovan ha desaparecido, Jack. Miserable holgazán. ¿Crees que nos ha dejado? La última vez que le vi, iba detrás de una mujer. Ah, entonces supongo que estará durmiendo muy a gusto entre sus brazos. También puede que alguien le haya matado. ¿Alguien de este pueblo? Si alguno de esos tipos hubiera matado a Donovan, lo aplastaría como un gusano. Joe Willer tiene que ayudarnos. Un nombre no significa nada. Si quiere saber... Si quiere saber... ¿Quién soy? Solo tiene que mirarme. Yo no soy quien para juzgarle, Joe. Ya hacía demasiado tiempo... que nadie me llamaba por mi nombre. ¿Quién quiere usted ayudarme? Sí. Entonces trígame whisky. Sé que es peligroso, pero... No creo que el whisky le haya ayudado mucho. No necesito que me des su opinión. Sé que tiene miedo. Y... lo entiendo. Pero no soporto los sermones. Perdóneme. Perdóneme. Vengo en nombre del pueblo. ¿Ah, sí? Me impresiona. Puedo asegurarle... que nadie molestará a sus hombres mientras... estén aquí. Solo le pedimos... que nos perdone la vida. Suena razonable. De acuerdo. Pero yo no soy un hombre razonable. ¡Cross! ¡Gant! ¡No lo haga! ¡Por favor, no lo haga! Será una buena lección. Así la gente del pueblo no hará estupideces. Le he traído comida, café, ropa limpia, munición... ¿Y whisky? No, eso no. Ya he bebido mucho whisky. He visto esa mirada otras veces. Lo siento. Oiga, ¿por qué ha vuelto? Pensó que no lo haría. Viniéndose aquí, les he visto colgar a Matthew Hammond. Nadie movió un dedo para impedirlo. Mi padre y los otros hombres del pueblo tienen miedo. Usted lo vio. Les ofrecí mi ayuda. Y no la quisieron. Eso no importa, yo la quiero. Necesito un trago. ¿Qué le ocurrió a usted, Joe? Cuéntamelo, por favor. Me quedé solo muy joven. Tiempos duros. Malas compañías. Con 20 años había matado a varios hombres. Y si no lo hubiera hecho, me habrían matado ellos a mí. No sentía odio hacia los demás. De verdad. No era eso lo que yo había soñado. Simplemente ocurrió así. Continúe. Bien. No podía seguir viviendo así. Empecé a beber, pero... Supongo... Que intentaba... Hacerme lo más pequeño posible. Para que nadie me encontrara. Y funcionó. No puedo ayudarles. Esta mañana quería hacerlo. Me libró de aquel bandido. Eso fue. Una reacción momentánea. Siempre he tenido buenos reflejos. Pero necesito algo más. Para enfrentarme a esos hombres. Son nueve. Sí. Pero... ¿Cómo? Mire. Mira esta mano. Solo usted podría hacerlo. Entonces... No hay solución. Quizás tengan razón. Puede que Joe Willer haya muerto. No hay��. No hay nadie. La? No hay nadie. VigGS. No hay nadie. No hay nadie. ¡Vamos! 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 ¡Teddy! 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 Esa es la casa Ahí vi por última vez a Donovan Puedo oler el miedo ¡Salgan inmediatamente! ¡Vamos, deprisa! Nos va a colgar a todos Si no salen, quemaremos la casa Deberíamos hacer lo que dice para ganar tiempo ¡De acuerdo! ¡Vamos a salir ahora mismo! ¡No disparen! ¿Son todos? Sí Adelante Disculpen mi desconfianza Pero uno de mis hombres ha desaparecido Y no quiero seguir arriesgándome ¡Ja, ja, 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 ja leadership Maldita sea Quería ayudarla, lo siento Ya no soy el hombre que era Le veo muy cambiado Bueno, un poco Hago lo posible por no beber Van a matar a mi padre Solo quedan cinco balas ¿Y qué piensa hacer? Si tengo suerte, conseguiré más de ellos Creí que había dejado de beber Por una vez puede que me sirva de algo El borracho del pueblo Recuerda Un momento Lo siento Lo siento Tengo prisa Ten cuidado Mira por donde vas Sois unos hijos de puta ¿Qué? Le volaremos las orejas a tiros No le des a la botella Venga, vamos Venir por aquí Vamos por aquí A ver si hay alguien ahí Traer agua para apagarlo Vamos, vamos Deprisa Venid por aquí ¿Quién está ahí? ¿Y si lo hizo él? Es el borracho del pueblo No se mantiene en pie ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú? ¿Has visto algo? Tiro No sé ¿Dónde se han metido? ¿Eh? ¿Dónde se han metido? ¿Eh? Reunir a todo el mundo Habrá ejecuciones al amanecer No soy tan bueno como antes Entonces Mi padre está bien ¿Y usted? Por ahora Nunca le importó a nadie Que yo Viviera O muriera A mí sí Lo siento No tenía derecho A forzarle A arriesgar su vida Lo peor es Que tuve miedo Y nunca antes Lo había sentido Mi marido murió El año pasado Fue De repente Y era un hombre Muy joven Sé lo que es El dolor Y la soledad Joe Y el miedo No le pediré Que siga Tome Es muy peligroso Pero Sería peor no hacerlo ¿Le queda bien? ¿Tiene una navaja? Sí Por ahí ¿Por qué? Verá Si vuelve a ser Joe Wheeler Debe tener su aspecto Es usted muy guapo Joe Wheeler Gracias Y usted muy amable ¿Cuántos bandidos quedan? Seis Emma Cuando me recogió usted La otra noche En la calle Abrí los ojos Y pensé Que debía ser un ángel Puede que lo sea Emma Sí No vuelvo a verla Quiero que sepa Estaré aquí cuando vuelvas ¿Quién es ese hombre? Parece Teddy Boy Que Dios te bendiga Teddy Suéltanos Ahí estarán más seguros Dame uno a mí también No, yo no lo he visto Sé mucho que no viene por aquí ¿Ah, no? La última borrachera que se cogió No le hemos vuelto Teddy Teddy Esto es peligroso Dejará de ser En unos minutos ¿Otrago más? ¿Dónde se han metido los otros? Han muerto Los he matado yo ¿Tú? Me estoy cansando de este pueblo Es muy aburrido ¿Qué quieres que haga? Muéstrales lo peor de tu carácter Bueno, bueno, lo que pongas así Jack Oye, ¿a qué viene esto? Estoy bien, Teddy Estoy bien ¡Eh, tú! Mi rifle está a punto de volarle la cabeza a vuestro alcalde Te recomiendo Que salgas muy despacio Con las manos en alto Y tu arma cogida por el cañón Everett Necesito tu revolver Voy a contar hasta tres Adelante Acaba con esto ¡Vamos! 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 Yo te conozco ¿Recuerdas a Vilain? Joe Wheeler Creí que habías muerto Lo estuve Te recuerdo muy bien Aunque sin el arma de Donovan Espléndido Con mucho cuidado, Joe Vamos, tíramelo Vamos ¡Vamos! El destino No es una mierda Vaya, nos equivocamos contigo, Ted No, no lo creo ¿Los hombres de Gunn? Todos muertos Capturamos a este cuando huía hacia el sur Tenían aquí su ejército Este hombre Es Joe Wheeler Reclamado por la ley ¿Es eso cierto? ¿Es usted Joe Wheeler? Es él Hay que detenerle ¡Qué tontería! Es uno de nuestros vecinos más respetables Hable usted y diga quién es Se llama Mansfield Joseph Mansfield Está mintiendo Ofrece mil dólares por su cabeza No es él John Wheeler murió Buen trabajo, señor Mansfield ¿Sabes hacer café? Hago un café de primera Pues me vendería bien uno El héroe del pueblo El borracho del pueblo ¿Qué importa el nombre? A veces el peor momento de la vida de un hombre Se convierte en su momento de gloria Gracias a la fuerza de su carácter Y al revolver maldito El borracho del pueblo Al revés El borracho del pueblo El borracho del pueblo El borracho del pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!